I'm telling my stuff, telling my stuff I'm telling my stuff, telling my stuff Dime baby, como tú te sientes Y si me extrañas, dime que ha pasado Y si me amas, que yo estoy tomando tu control Tu control Dime mami, que te cuentas que se cuentan por aquí Dime si en el barrio se habla de mí De todo lo que te provocaba a ti Mi amor Sé todo lo que sientes Si me mientes, dime que quieres para poder llegar ahí Pero cuidas a creerlo Dime y vemos donde podemos encontrarnos Ya no quiero ni un pretexto Expóneme entre todos ellos Dile que soy tu amor eterno Y que prometiste tenerme a esa viejo Dime baby, como tú te sientes Y si me extrañas, dime que ha pasado Y si me amas, que yo estoy tomando tu control Tu control Y que tú tomando tu control Y que tú tomando el control Y que tú tomando el control ¡Suscríbete al canal!